Con un cargamento de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto que hace unas semanas acudió la costa norte de Ecuador, llegó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a la ciudad de Manta, para manifestar su colaboración al país vecino y a su mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien lo recibió en la base aérea Eloy Alfaro. Correa agradeció las muestras de apoyo y valoró el trabajo de los rescatistas colombianos. Manta fue una de las ciudades más afectadas por el sismo que ha dejado hasta el momento 654 muertos, 11 de ellos colombianos y 16.611 heridos. Durante su arribo, Santos saludó a parte del cuerpo de rescatistas colombianos allí presentes y vigiló la coordinación para la entrega de las ayudas a la Secretaría de Gestión del Riesgo de Ecuador, de 1.000 mercados, 1.000 kits de aseo y 3.000 cobijas. En el mismo aeropuerto, los dos mandatarios vieron un video del momento en que rescatistas colombianos sacaron de los escombros a un hombre que estuvo presente durante la recepción a Santos, a quien saludó y también posó junto a ambos jefes de Estado para fotografías. Posteriormente a esto, Santos se trasladará junto a Correa a la base naval de Manta para recibir el buque ARC Golfo de Tribugá de la Armada Colombiana, que también lleva ayudas para los damnificados.